La Licenciatura en Bioquímica Clínica este año recibió la recreditación por parte del Consejo Nacional para la Evaluación de Programas de las Ciencias Químicas ACER por un periodo de cinco años más. Esta recreditación avala la calidad del programa en esta área. Es una oportunidad de crecimiento del programa ya que se evalúan todas las características del mismo, no solo los estudiantes, el plan de estudio, la infraestructura universitaria, sino también lo administrativo, lo financiero, la vinculación, la investigación que se lleva a cabo en nuestra carrera. Y salir reacreditado quiere decir que evidentemente estamos en camino y que nuestro plan realmente es un plan fuerte para poder reacreditarse y continuar en esta carrera de formación de estudiantes. Esta es la primera recreditación. Tuvimos anteriormente una acreditación por cinco años y ahora es otra acreditación por cinco años más. El plan de estudio es una de las mayores fortalezas que tiene este programa. Justamente el programa nuestro está muy enfocado realmente en el objetivo de la carrera y no tiene tantas materias que dispersan en cierta manera el objetivo de la carrera. Lo que se busca es la excelencia académica y ser una de las mejores universidades de América Latina. Entonces las acreditaciones es un aval de la calidad de los programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!